La actriz Irina Baeva fue destrozada en redes sociales por una foto que su compañera de medio, Ariadne Díaz, subió a Instagram. Qué gusto verte, es el sencillo mensaje que Ariadne le escribió, y llovieron las ofensas. Resulta que los usuarios se dejaron ir contra Irina, llamándola Sorra y Quita Maridos. Ariadne aléjate de ella, ni a tu casa, ni a tu vida, Dios te puso un buen hombre en tu vida arroba Ariadne guión bajo días soy tu fan, pero sigue y elige bien a tus amistades. Cuidado con tu esposo, a esta pobre la etiqueta de Quita Matidos creo que ya nadie se la quita qué verguenza. Aguas con tu marido. No vaya a ser que se le antoje a la, zorra que tienes al lado. Te puede interesar, Irina Baeva está ya y renuncia durante mira quién baila, las redes la destroza la protagonista de la doble vida de Estela Carrillo respondió, vos ni que fuera un zapato pa' que me lo quite. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Aguas de las redes sociales que nos asombr systems. ¡Ao kantor! En el flapo. Solo, I أ